Música Queridos compatriotas cubanos y hermanos de armas, les habla el General Rafael del Pino a nombre de los militares objetores de conciencia. Llegó la hora del pueblo, nuestros hermanos y hermanas están exigiendo libertad y que se vayan los tiranos. Mientras hago este llamado, las protestas masivas contra la dictadura se han extendido a la mayoría de pueblos y ciudades prendiendo la llama de la rebelión de un pueblo que ha dicho basta. El puñado de traidores mafiosos que se han apoderado de Cuba están desplegando tropas antimotines mientras preparan su fuga por si eso no les funciona. Los militares de honor tienen el deber de incumplir esas órdenes ilegítimas y asesinas. Quien las ordene debe ser detenido. Todos podemos darnos un abrazo y comenzar la construcción de la nueva Cuba que nos merecemos. El momento es ahora. No defraudemos al pueblo. Pero protejamos a nuestro pueblo, no a sus tiranos. No sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo, si somos la misma cosa, yo, tú. Tú eres pobre, lo soy yo, soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado que te odio yo? Me duele que a veces tú, te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo, he de mal quererte tú, si somos la misma cosa, yo, tú. No sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo. Ya nos veremos yo y tú, juntos en la misma calle, hombro con hombro tú y yo, sin odio ni yo ni tú. Pero sabiendo tú, pero sabiendo tú y yo, a dónde vamos yo y tú, no sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo. Si somos la misma cosa, tú y yo.